En 2022, los médicos registraron el primer caso confirmado en Gran Bretaña de virus de encefalitis transmitido por garrapatas. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal que, a decir de los expertos, se está propagando hacia otras regiones debido en gran medida al calentamiento global. Las garrapatas no pueden sobrevivir más de un par de días en temperaturas bajo cero, pero subsisten en condiciones de bastante calor si hay suficiente humedad en el medio ambiente. El tifón Doxuri azotó el sureste de China con vientos de hasta 175 kilómetros por hora. El Observatorio Meteorológico Nacional estableció la alerta roja ante el temor de peligro potencial para los habitantes ya que provoque la destrucción de viviendas y otras infraestructuras. Más de 400 mil personas fueron evacuadas de zonas vulnerables. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de otros tres cargos más en el caso de los documentos clasificados que se suman a los 37 anteriores. Trump aseguró que eso no estaría sucediendo si no fuese porque adelanta al presidente Joe Biden en numerosas encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año en ese país. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y elogió su respaldo a los esfuerzos occidentales para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa. La Casa Blanca restó importancia a las controversias sobre la política doméstica de Meloni, centrándose en cambio en el papel que desempeña Italia como miembro clave de la OTAN y del G7, que el país europeo presidirá en 2024. UNO TV